Hola, si te estás preguntando qué es el herpes genital y qué pasa si lo tenés, estás en el lugar correcto. Mi nombre es Vera Ferrari y junto a Fundación Huesped te vamos a contar todo sobre herpes genital. Pero antes, ¿por qué no le das al botón suscribir que lo tenés ahí nomás? Ahí nomás. Así te enterás de todos los contenidos de este canal. Empecemos. ¿Qué es el herpes? Es una infección de transmisión sexual producida por dos tipos de virus. El virus del herpes simple tipo 1 y el virus del herpes simple tipo 2, o sea, VHS 1 y VHS 2, que se aloja al interior de las células nerviosas y que alterna entre fases de actividad y de inactividad. Este virus se manifiesta a través de vesículas, que por lo general se ven como una o más ampollas. Pueden ubicarse en los genitales, en el ano, en la boca o a su alrededor. Y así se ven. Son ampollitas de color blanco o rosado llenas de líquido que aparecen una al lado de la otra, en o alrededor de genitales, boca, recto o incluso los glúteos. Estas ampollas al abrirse dejan úlceras o llagas que pueden producir dolor y picazón en la zona afectada. A estos síntomas se los conoce como tener un brote de herpes. La primera vez que aparece este brote es probable que también aparezcan síntomas similares a los de una gripe, como fiebre, dolores corporales e inflamación en los ganglios linfáticos. Luego se pueden tener brotes espaciados en el tiempo, que suelen ser más leves y durar menos que el primer brote. A estos brotes posteriores lo llamamos recurrencias. Sin embargo, lo que más me sorprendió cuando me puse a investigar sobre herpes genital es que la mayoría de las personas que tienen la infección no presentan síntomas. O si los tienen, son muy leves y es posible que los confundan con un granito o un pelo encarnado. Y las personas que lo tienen pueden liberar el virus, aun cuando no tienen un brote en ese momento. Es por eso que una gran parte de las personas que tienen herpes no lo saben. Como te contaba al principio, el herpes genital es una infección de transmisión sexual. Esto significa que se transmite manteniendo relaciones sexuales sin protección, cuando la piel entra en contacto con una llaga de herpes o con secreciones genitales de una persona que tiene la infección. De todos modos, se puede contraer herpes de una pareja sexual que no tenga una llaga visible o que no sepa que está infectada. Aunque la piel tenga apariencia normal, la transmisión puede ocurrir igual. Y esta infección no tiene cura. Sin embargo, existen tratamientos que pueden aliviar los síntomas de los brotes. Así que sí, se puede llevar una vida completamente normal y aburrida con herpes genital. Seguí viendo los videos de huésped y te contamos cómo. Cómo tratar el herpes, no cómo llevar una vida normal y aburrida, que de eso ni yo ni huésped sabemos cómo se hace. No te olvides de suscribirte al canal. Hay un montón de contenido que te puede servir. Y si te quedó alguna duda sobre este video, deja tu comentario para que podamos responderla. Adiós.